Luego de que la vedette mexicana Lin May lamentara lo sucedido por la muerte de Vicente Fernández, también aseguró haber mantenido una relación sentimental con el charro de Huentitlán e incluso se peleó por ella. Todos sabíamos que era ojo alegre y que tenía relaciones con algunas compañeras, no solo yo, sino varias compañeras. Trabajamos juntos, imagínate, indicó Lin May en entrevista para el programa de primera mano. Agregó que cuando ella estaba casada, Chente la abrazó. Sin embargo, no se había dado cuenta que la pareja de la vedette los alcanzó a ver. Estuvo muy fuerte la pelea entre ellos, no se dio cuenta Vicente que mi esposo venía atrás de mí porque se quedó saludando a los tramoyistas cuando Vicente me tenía bien abrazada, besándome y se le fue encima. Estuvieron peleando mucho tiempo hasta que mi hermano los separó.